Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. Un gusto saludarte. Y sí, como vos decís, se salvó. Teresa May parecía perdida porque un sector muy importante de su propio partido, el Partido Conservador, estaba dispuesto a votar una moción de censura que habría derribado a Teresa May del cargo de primer ministro. Pero a través de una ofrenda que hizo, porque ofreció a cargo recortar su mandato, se comprometió a que en las elecciones del 2022 no va a ser candidata, o sea, se comprometió a terminar esta legislatura en curso y retirarse del cargo y no postularse. A cambio de eso logró que por el momento su propio partido no le bajara el pulgar. O sea, sobrevivió a una moción de censura que estaba impulsando su propio partido. Y acá está lo paradójico, Nicolás, porque si pensamos que a Gran Bretaña solamente dos mujeres la han gobernado solamente, y lo que no es poco si uno compara con el resto, esas dos mujeres pertenecen al mismo partido, el Partido Conservador, la anterior fue Margaret Thatcher, y en los dos casos el tema de la pertenencia a Europa, que es el ser o no ser de los británicos, tuvo una acción determinante. En el caso de Margaret Thatcher, el final de su mandato implicó o fue por la pérdida del apoyo de su propio partido, el Partido Conservador, al que le había dado una larga década en el poder, le quitó el apoyo, por un lado por un problema con una tasa, un impuesto absurdo e injusto que se había implementado, pero por otro lado porque Margaret Thatcher se oponía a ir más allá del mercado común europeo, se había plantado una posición de resistencia a avanzar hacia la moneda única y hacia la unión política. En ese momento los vientos en el Partido Conservador eran más vale europeístas, hoy son mayoritariamente euroescépticos y en muchos casos yo diría eurofóbicos, por eso el ala dura del Partido Conservador dispuesto a salir cuanto antes de la Unión Europea, estuvo a punto de derribarla, pudo sobrevivir en el cargo, pero a cambio tuvo que ofrecer su futuro como primer ministro, la puso a plazo fijo a ese cargo de Nicolás. Claro, ahora con toda esta situación, ¿cómo queda de alguna forma la situación del Brexit? ¿Qué pasa a partir de ahora con lo que ocurrió en la jornada de ayer? Bueno, es una pregunta clave porque quien logró oxígeno fue Teresa May, pero no necesariamente el Brexit, sigue estando en un laberinto, sigue estando en una situación que se parece a un callejón sin salida. Su partido le estaba por bajar el pulgar porque no aprueba el acuerdo que Teresa May alcanzó con Bruselas, o sea, con el Consejo Europeo. Pero tampoco hay una alternativa. Lo que logró Teresa May ayer en el conclave conservador fue hacerle entender a los Tories que no hay una alternativa mejor, que la alternativa de la ruptura lisa y llana, o sea, la salida sin acuerdo con Bruselas, sería un estropicio. Pero de momento ni Teresa May tiene una alternativa a este acuerdo con Bruselas que el Parlamento no está dispuesto a aprobar. El Parlamento tenía que aprobarlo esta semana, la votación no se hizo, Teresa May la suspendió, porque el Parlamento iba a rechazar lo acordado con Bruselas y no parece haber posibilidades de que se haga un nuevo acuerdo, un acuerdo muy diferente. Por eso Teresa May salvó su cargo, pero el Brexit sigue estando en un callejón sin salida, Nicolás. Bien, muchas gracias, Claudio, por ahora y estaremos en contacto próximamente contigo.